enseñan a trabajar. Yo nunca he visto que te han nominado. Ni lo van a hacer. Por la cuádruple moral que existe en los medios y en el país completo, no tan solo los periodistas, no los periodistas, los periodistas también. Y aquí también, aquí los políticos son los primeros que te acaban y son los primeros que llaman a uno que te ha un catálogo. Tráeme tres mujeres de esas. ¿Los políticos? Sí, muchísimos, pero yo les digo, no vendo, ¿qué hago? Yo me tuviese ganado un dinero, pero no me sale, te lo juro, y yo soy negociante, pero no me sale vender una mujer. A mí en mi casa yo no vi eso. Pero oye una cosa, pero dicen que esas muchachas tuyas como que no tienen mucho léxico, que es lo que tiene que tener. No, porque son modelos. ¿Quién le pide a las modelos que hablen bien? Tiene que tener cintura, tiene que tener. O sea, lo que te gusta a ti, Juchy Santo. Lo que te gusta a ti. Y a mí no me gusta. Traseros firmes y grandes. No, no, no. No, no. Yo sé cáceres, son científicos, en el diccionario, están ahí traseros. No, estamos claro. Juchy, hay una moda que son las mujeres. Que las mujeres están de moda. De moda en la televisión. El programa que no tenga mujeres, si no exhiba mujeres, no está en moda. Y busca los más exitosos. Búscalo. Ahora, tú no necesitas modelo, tú necesitas conductoras. Usted tiene conductoras acá. Yo tengo modelos en mi programa. Ok, o sea, lo tuyo. No me importa que yo la haya visto en Villajuana. Que la haya visto en una, en el mall más caro, en el mall más barato. Si se ve bien y le gustan los tigres, Pacero Estrebal.